Música Nosotros esta zona es importantísima, ¿por qué? Porque es una forma de organizarnos. Tenemos un gran, digamos, un antagonista sumamente claro que aquí, que es la geografía de este país. Lamentablemente los capitales culturales de un chilote no se comparten con el capital cultural de un iquiqueño. Así que lamentablemente nosotros encontramos que la mejor forma de organizarnos es haciendo zonales. Sin ser fragmentarios ni nada, al contrario, sino que es una forma de poder coordinarnos de mejor manera. Por eso es que esta zonal abarca desde Talca a Punta Arena, donde todas las filiales representantes de cada una de estas ciudades pueden aquí oficializar sus ideas, compartirla, socializarla con las otras filiales. De esta forma nosotros recogemos toda esta experiencia, las agrupamos en lo que es la zonal y las llevamos al club. Es una forma de aportar. La actividad que se está haciendo acá es bastante interesante porque nos permite conocer los puntos de vista de todas las filiales. Cada filial tiene su forma de trabajar, tiene su metodología. Y es lo que se necesita hoy en día es agruparnos todos como una gran filial, o sea, no como gran filial, sino como zona. Para poder tener peso, para poder llegar nuestras ideas, nuestros planes, nuestros proyectos al club social. Y que el club social después vaya y le diga a Blanco y Negro, mira, nosotros tenemos gente que nos está apoyando y que queremos que esto termine, porque al final tenemos que recuperar a nuestro club, sea como sea. Esa es la idea de todo esto y me parece interesante que se haya hecho, porque así podemos recabar mucha información, mucha experiencia y tener solamente una idea clara que recuperar a nuestro club, sea como sea. El educativo, el rol formador, el rol de recuperación, tanto administrativo, pero también la recuperación de la identidad cultural que tiene Colo-Colo, que actualmente está siendo perdida debido al fútbol negocio, ¿cierto? Debido al fútbol empresa, al Colo-Colo empresa. Nosotros queremos desde el Zonal ver la posibilidad de cómo el fútbol social, el fútbol comunitario, el Colo-Colo del pueblo, ¿cierto? Nuevamente comienza a hacerse caer. Agrupados en una interfiliada del Zonal Sur, y que sea, como dije anteriormente, independiente, independiente tanto en la administración y en su financiamiento a lo que significa el club social y deportivo. Todo esto para resguardar, ¿cierto? Nuestra propia autonomía en relación a la toma de decisiones, a las acciones que llevemos a cabo, al complemento de mecanismos que se generan desde el club social y también a la oportunidad de nosotros mismos poder llevar a cabo las acciones que creamos pertinentes para la recuperación de Colo-Colo.